ay dios mio mira mira se noto adentro ya hija se noto todo tu dices que no se va a venir para acá al mar mira primera vez en mi vida que yo veo esto aquí hoy mira tu un buen libro mira tu un buen libro hay dentro de la discoteca se trajo todo mía